hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos bueno amigos en este capítulo eda y cercan llegan a la empresa y cercan le dice a edad que tiene hasta la noche para que le confiese sus sentimientos edad bromeando con cercan le dice bueno te lo diré ahora mismo quieres escucharlo cercan le dice que si esta le dice a cercan te odio en este momento cercan y edad se bajan del auto y cercan le dice a edad los sentimientos son mutuos en ese momento la tía y fer llama a edad y edad se pone muy nerviosa al ver la llamada de su tía cercan le dice que toma la llamada y edad le responde que es una videollamada cercan le pregunta a edad que si quiere que hable con ella y ésta le dice que no edad empieza a hablar con la tía y fer y la tía y fer le pregunta que dónde ha estado paseando esta mañana edad le responde a la tía y fer que por un pequeño asunto se tuvo que acercar a la oficina de cercan la tía y fer muy sorprendida le pregunta a la oficina de cercan dices recuerda que esta mañana tenías que haber despertado en italia en fin que edad medio convence a la tía para que pueda entender de que su visita a la oficina de cercan es estrictamente de negocios viril se enoja con cercan por haberle ocultado el contrato que éste tenía con edad cercan que creía que había sido en guin el que había filtrado esa información le pregunta en gin y en y le dice que él no había sido el que había filtrado esa información y le dice a cercan que el den tuvo algo que ver con esto por otro lado fer y había trabajado duro en el proyecto el cual cercan había rechazado pero esta vez ha conseguido que la empresa el eje acma haya modificado todos los artículos de condiciones que ellos habían querido fer y dice que ni el mismo cercan podría oponerse ya que todo está bien organizado arte kim felicita a fer y por el buen trabajo que éste había hecho aparte de esto arte kim se les afa decirle a fer y que cercan había hecho un trato con edad para que edad fin a ser su prometida para darle celos a selim fer y queda sorprendido porque éste no sabía esto y lo deja pensando el den se sueña que edad y cercan lo están chantajeando para que éste no siga esparciendo los chismes por toda la oficina edad se da cuenta de que cercan está cerca de ella y pregunta que quién había tomado su regla y pues cercan se acerca a ella y le dice que todos son aficionados a la regla que si ésta no está pendiente a la regla pues se la iban a llevar y pues entonces cercan hace lo mismo que le hicieron a edad toma prestada una regla de algún compañero de edad y se la regresa a edad y le dice a edad que que ella va a decir cuando vayan a pedirle la regla y ésta responde que esa regla es de ella por otro lado la tía y fer le dejen claro a cercan de que edad no está sola la tía y fer le dice a cercan edad no pudo ir a italia como ya sabe cercan le responde pero en dos meses edad irá a italia a estudiar sólo que pospusieron la beca y para ese tiempo edad estará en italia pero la tía y fer le dice a cercan que es muy raro que en ese mismo momento el cual edad iba a subirse al avión ellos habían pospuesto la beca y cercan le responde que de hecho edad iba camino al aeropuerto cuando sucedió entonces hay fer le pregunta a edad que cercan estaba ahí como su jefe y en ese momento edad se desmaya entonces hay fer le deja claro a cercan que si edad ha ido por asuntos de trabajo la dejaría pero que si ha venido por él se la llevaría a su casa cercan le da su palabra a la tía y fer de que edad después de dos meses iría a estudiar a italia ferit aunque sabe que edad y cercan se habían unido para darle celos a celín este sigue con la farsa de su boda y esta vez le dice a celín he venido a recordarte la cena con mis padres que teníamos pendiente y no podemos llegar tarde como la última vez ferit le pregunta a celín que si ellos pudieran quedar en una cita con edad y cercan ya que esta parejita le llama la atención a ferit a lo que ésta les responde que prefiere estar sola con él en estos días por otro lado cercan no puede concentrarse y deja la reunión a medias para hablar con edad un rato cercan le dice a edad que no pudo concentrarse por su culpa por lo que la le responde que ella tampoco ha sido capaz de concentrarse de paso le pregunta cercan que que estaba hablando con su tía puesto que ésta se había desmayado y no había escuchado nada de lo que habían hablado la tía y fer y cercan cercan y había dicho la tía y fer que edad se iría a trabajar después de dos meses a italia edad le responde que él había hecho bien al decirle esto a la tía y fer edad le pregunta a cercan que si para esto lo había llamado a lo que cercan le responde que tenía otra cosa más que decirle y le dijo que ella es muy adictiva por lo que edad le responde que que debería hacer en ese momento llega selene a hablar de algunos negocios con cercan en guin se asusta bastante al ver que piril y giral se han juntado en la empresa irán le dice a piril que en guin la quiere a ella y le pregunta piril que si tiene cinco minutos para ellas hablar tranquilas pero en guin al ver que piril y giran se dan un abrazo después de hablar este se le cae la taza de café de las manos por otro lado aidan se desespera al ver que cercan y selene no le dicen absolutamente nada de su relación y ésta opta por llamar a piril para enterarse de algunos detalles aidan se da cuenta de que edad está en la oficina y que no se ha ido a italia giran por otro lado también se da cuenta de que edad no se ha ido a italia y que se encuentra con cercan edad le dice a giran que ella le explicaría todo y que se lo iba a contar y giran le responde a edad que si se lo va a contar en cuanto llegue cercan cita a selene para hablar con ella puesto que selene quiere dejar su puesto en la empresa porque selene no soporta ver a edad con cercan ferit llama a selene mientras la espía desde lo lejos y le pregunta que si ésta ya está lista y ésta le responde que no que está en la oficina y que tiene que llegar a la casa a cambiarse y no se va a tardar pero ferit al ver que es mentira ya que éste la espía desde lo lejos la sigue hasta donde va a encontrarse con cercan bueno mis queridos amigos hasta aquí el capítulo de hoy gracias por su apoyo si aún no se han suscrito les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo